¿Vamos a hacer el crucero de Disney? Sí Estamos en Barcelona Ya a unos cuantos minutos de Llegar al crucero de Disney Ahí están los enanos y la chaparrita Chaparrita Estamos a punto de entrar Es un barco que tiene más o menos Unos ocho o nueve pisos Y tenemos que entrar por aquí Pasar todo el proceso de migración también Y así es como se ve la entrada Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos Este es un video especial De lo que vivimos en nuestra vacación Porque ganamos la vacación larga Lo fuimos compartiendo a través de las redes sociales Y queremos compartirles lo que vivimos Que no se pierdan algunas cosas Y también darles algunos tips Y para eso está hoy Mi esposa amada Dana ¿Cómo estás? Hola, súper bien ¿Tú eres Dana Reconexión? Yo soy Dana Reconexión La que tiene ese canal épico Donde muestra cosas de familia y así Épico Desde hace mucho tiempo Queríamos hacer este viaje Este fue nuestro tercer crucero Hicimos nuestro primer crucero Cuando éramos novios ¿Cuándo? 2007 Después hicimos un crucero con Luca En el Caribe Y desde hace como unos Desde entonces Estábamos como diciendo Que queríamos hacer un crucero con Dan Dana estaba embarazada Cuando hicimos ese crucero Ah, sí, es verdad Y entonces No Obviamente teníamos que ahorrarle Y además Teníamos que encontrar la fecha correcta Los cruceros de Europa Queríamos que valiera la pena Entonces dijimos Ya vamos a ir a un crucero No vamos a hacer uno repetido Vamos a una así súper chido Buscamos uno Que no conociéramos ninguno de los dos Que no conociéramos esos países Y dijimos De aquí somos Vamos Vamos a ir a un crucero con Dan Entonces El viaje comenzó en Barcelona Nos fuimos con otra familia Que es la familia de mi cuñada O sea, la hermana de Dana Que está integrada Por lo menos en esta alineación Por cuatro personas Que es su esposo Y sus dos hijos Nos lanzamos a Barcelona De entrada Barcelona está súper rico Le entramos a las tapas De verdad que yo me quedé con muchísimas ganas De quedarme mucho tiempo más en Barcelona Está padrísimo Y ya si lo hacemos como No en orden cronológico Después que regresamos Después del crucero Que regresamos otra vez a Barcelona Nos fuimos a una plaza padrísima Que era una plaza de toros Que lo convirtieron en mall Solamente dejaron la parte de afuera Como porque nos explicaba un taxista Que es patrimonio de la humanidad O algo así Y entonces dijeron No la podemos destruir Pero nada más dejaron el cascarón Y adentro lo hicieron Un mal De negocios de comida y demás Deliciosas las tapas Y le entramos al vino ¿Verdad? Para quien ame el jamón serrano Yo no lo amaba Ahora lo amo Pero ya no voy a ser nunca El mismo jamón O sea, comí como si no fuera a regresar En años a Barcelona Pedí no sé cuántas órdenes ¿Verdad? Delicioso Aparte el vino en el jet lag Y termina en el piso a mi esposa Literalmente Es que yo ya todo O sea, el piso lo veía como colchoncito Entonces dije No, de verdad que yo aquí me acuesto Es que no podíamos entrar al hotel Porque era muy temprano Nos fuimos directamente al mall Y estábamos desvelados Y no habíamos desayunado Entonces Dana le comió El vino con las tapas Bueno, todos Y al sueño Pero Dana le entró Y le pegó No sé por qué te pegó más a ti Que a todos los demás Y nos metimos a una exposición Porque tome más que todos los demás Pero bueno, estuvo padre El punto es que salimos de Barcelona Y el primer día Fue de barco Nada más de barco Y la pasamos bastante bien Conocíamos otro barco Este barco es el Dreams, ¿no? Este es el Dreams Habíamos estado en el Fantasy El Dreams es más pequeño Me gusta más el Fantasy Fantasy es mucho más grande En todo sentido Tiene cosas distintas Yo sí le recomendaría, ¿no? Si van a escoger un barco de Disney El Fantasy Es que te los muestran ahí Las fotografías Pues no te dicen mucho, ¿no? La verdad El Fantasy tiene una alberca Mucho más larga El Dreams tiene dos albercas pequeñas Es más nuevo, ¿no? Es más nuevo, sí Todos están muy bien conservados Les dan un mantenimiento brutal Pero sí es más chido del otro, ¿no? El punto es que el europeo Es el Dreams Y el grandote Es el que dejan para Pues el que se usa más, ¿no? Lo dejan en el Caribe La primera parada fue Nápoles Llegamos Lamentable O sea, te imaginas Europa Así súper fashion, lindo y demás Era Lo primero que vimos Era viejo Oscuro Grisáceo Y bueno, cuando llegamos a Nápoles Sí fue medio feo La primera parte Ya después Si te metes un poquito más al centro Ya se parece más al centro histórico Por todo este rollo de la De la colonización y demás Se parece mucho al centro histórico De la Ciudad de México Pero lo que sí se llevó Esa ciudad en particular La pizza Sí, la pizza es lo más Fue la mejor pizza Fuimos a tres ciudades de Italia Esa fue la mejor pizza Hola, estoy en Nápoles Y nos recomendaron la mejor pizza Aquí se hizo la primer pizza Marguerita del mundo Y nos recomendaron la pizza La Michelle Ahí está Y está hasta el gorro Eso quiere decir O sea, todos los demás negocios Están vacíos Y es lo único que está Hasta su pilín Entonces quiere decir Que está muy buena la pizza Así que Vamos a probarla Pero muy curioso Ahí les va Ahí les va el dato curioso 40 personas afuera esperando Mesa para poderse Entrar a sentarse Y era un rollo Y moríamos de hambre Dana es muy necia Y nosotros Y me haces una formación Somos muy hambrientos ¿No? Entonces Dana dijo No, yo quiero de esa pizzería Yo quería probar de la que era Y alrededor había Otras dos o tres Vacías Bueno, no vacías Pero con lugar Y dijimos nosotros ¿Sabes qué Dana? Suerte Que lo logres Te deseamos lo mejor Me fue muy mal Y se fue a la otra pizzería A pedir la pizza Porque encontró la forma En que se la diera Sin que se sentara Porque ella tenía Pensaba que estaba en México Esa es una gran diferencia Entre México Y el resto del mundo Sí México tiene Los mejores restaurantes En cuestión de servicio Los mejores meseros Del planeta Ay, tiene la mejor gente Sí El mejor servicio Súper lindos todos Sí Y acá son unos hijos De fuchemadre Son ojetísimos todos ¿Estamos de acuerdo mi amor? Bueno, ese día Sí se pasaron la verdad Mira, la pizzería Donde yo comí Es peroni Esa es la buena La otra La van a reconocer Luego la ven frente Ahí les ponemos La dirección en la calle Y es la que está Hasta el gorro Volviendo al barco El barco Tiene muchas cosas Bien chéveres ¿No mi amor? Todos los días Tiene shows ¿Está Miki? ¡Miki! Las albercas Las albercas Están lindas Pero como se los decimos Son chiquitas Tiene Este barco en especial Tiene dos toboganes Uno que son para niños pequeños Que está divertido Yo veía a los enanos divertidos Sí, muy padre Y otro Que sí está brutal Que sí te saca uno Y la mitad del otro Así que te pones Como en una cápsula Y de repente Te dice una bonita Una bonita voz De pato donal No sé qué vocecita De Disney Te dice Una, dos, tres Y te abren el piso ¡Fuu! ¡Wow! Es como si le jalaran al baño Es como si le jalaran al baño A mí me llevó Luca Y le dije a Alex ¿Qué tal está? Y me dijo Bien Dije bien No, no, no Me engañaron No me dijeron que estaba tan fuerte Para que me subiera Mi respuesta fue Los primeros tres segundos Vas a sentir que te mueres Porque es oscuro Y porque te bajan el piso Y ya después es muy disfrutable ¿Verdad? Después O sea, es el susto O el miedo a lo desconocido Ya después entras en una etapa más normal Eso sí La alberca está linda Cuidan La parte de lo bueno es que cuidan mucho Que esté limpia ¿Cada cuánto? Como cada ¿Cada hora? Más o menos Cada hora echa un silbato el salvavidas Y todos se tienen que salir de la alberca Para cambiar el agua Para que siempre sea agua limpia Para los que son medios obsesivos, compulsivos Este lugar es un paraíso Porque cuidan la limpieza bárbara De las alfombras De la alberca De los alimentos Todo el tiempo te están dando toallas húmedas Para que te limpies las manos Todo el tiempo te piden que te laves las manos Antes de entrar a los restaurantes Te dan toallas húmedas para que te limpies las manos Todo el tiempo están cuidando la limpieza del lugar Pero lo malo en cuestión de la alberca Es que tienen muchísimas reglas Imagínate una alberca Donde a los niños no los dejan meter juguetes No los dejan echarse brincos No los dejan estar chapoteando, echando agua Eso no se puede Y está literalmente un policía Es un salvavidas Pero es un policía que está viendo así ¡Eh! ¡No! ¡Eh! ¡No! ¡No! ¡Fuera! La siguiente ciudad fue Civitavecchia La ciudad vieja de Italia Cada parada te muestran un menú de opciones Para hacer en esa ciudad Organizado todo por los barcos Súper bien organizado Todo está como cronometrado incluso Para que puedas hacer diferentes cosas Y entonces lo que teníamos que hacer Lo que queríamos hacer En la primera ciudad fue como muy libre En la segunda ciudad Nos compramos un tour a Roma Y no está tan caro, ¿no? No está tan caro Todos los tours del barco salen carísimos Bueno, es que sí Ya después si lo comparas Pues no sé Este costa como 100 dólares No está tan mal, ¿no? Según yo 100 dólares Por persona Por persona, obviamente 100 dólares Imagínate que llegas a un barco Y te dicen 100 dólares para que Vayas y vengas Conoces el coliseo romano Era un pasaje de camión Porque hacíamos hora y media O sea, a pesar Si ustedes buscan el mapa de Italia Roma no está tan cerquita de la costa Teníamos por lo menos Una hora y media de viaje Y voy a decirles Que si han visto las noticias Estaba cayendo la ola de calor Más cañona que ha caído en Europa En los últimos 755 mil años Cool, dice el bebé Efectivamente el sol está insoportable Y las líneas también están muy largas Se supone Hay muchas personas que te ofrecen Que entres al coliseo Saltándote la línea Pero me da mucha desconfianza El punto es que Dicen los expertos Que para venir al coliseo romano Se necesita planear con anticipación Tu entrada Comprarla Y no cualquiera puede entrar así O sea, hay horarios Etcétera, etcétera Entonces Pues bueno Vamos a tomarnos algunas fotitos De recuerdo desde aquí A lo mejor nos quedamos en esta ocasión Con las ganas de entrar Porque solamente tenemos aquí Una hora Y después nos vamos al siguiente punto Vámonos al Vaticano No, la verdad es que eso sí estuvo fatal Llegamos El calor brutal Me sudaba Hasta las pestañas Me sudaba Y llegamos Pero uno de mis lugares favoritos Para conocer en el mundo Era el coliseo romano Dije Lo tenemos que conocer Y entonces fuimos Y la verdad es que Más o menos todos Estamos como al nivel Llevamos una carriola Para Dan Luca no traía Donde sentarse Entonces sí Nos tuvimos que rifar Dan aguantó Entre comillas El viajecito Este Nos tomamos la foto Estuvo padrísimo Tienen que ir con tiempo Porque Íbamos como cronometrados Y no nos dio tiempo de nada Pero es que eso pasa Con los tours Del crucero O sea Si vas a tomar el tour Sabes que te van a traer corriendo Y que va a ser así Pero bueno Tienes dos opciones O es así O no conoces Entonces te van a traer Súper apresurado Los tiempos van a ser muy limitados Y tienes que ir a los tiempos Del guía Y los tiempos son muy justos Entonces realmente Es una visita Muy muy rápida Muy exprés Yo creo Que ahí hubiera estado mejor Dejar a los niños En el barco Porque puedes hacerlo Porque lo puedes hacer En el área de niños Que está divino Y que les hubiera ido Mucho mejor Que ir con nosotros Porque ellos Pues no lo aprecian Y pasaron muy mal Por el calor Y los venció el calor A estos muchachos Este grandulón Metido en la carreola Después de caminar tanto Pero el precio fue Que al siguiente día Se nos enfermó Dan No, ese mismo día en la noche Dan empezó con temperatura Y una temperatura Fuertísima Toda la noche Tuvo fiebre Así de 39, 40 Y dijimos No manches O sea La peor pesadilla Que te puede pasar Es que un hijo Se te enferme No hay muchas Pero una de las cosas Más malas Que te puede pasar Es que un hijo Se te enferme A la mitad de una vacación No, y en medio del mar Porque yo no sé Como mamá Si te da miedo Que tu hijo Este tan grave Bueno, tan grave Bueno, con muchísima temperatura En medio de la nada Y el niño Ir en una temperatura Que no sabes Que le está pasando Estaba súper mal No se le bajaba La temperatura con nada Yo creo que si lo bañamos Diez veces Fueron pocas Y Dan es el que lo pedía Mamá Otra vez méteme a bañar Para que me sienta mejor Dan lo pedía Dan pedía bañarse Con agua helada A ese nivel De cómo se sentía Vomitaba Y tenía diarrea Y una temperatura loca Total que aguantamos La noche Como para saber Si se iba a sentir mejor ¿No? Muchas veces Los niños Los nuestros por lo menos Pues ya Si les da vómito O diarrea Pues ya echan Lo que tienen que echar Y ya se empiezan A sentir mejor Aquí no fue el caso Y al siguiente día Pues ya estábamos Hablando por teléfono A urgencias Del barco Y nos dijeron Que fuéramos con el doctor Hay que decirlo Como que se portaban Muy buena onda Con los otros Porque te cuesta Una fortuna el doctor Nos dijeron que nos Una consulta ¿Cuánto costaba? ¿Ciento cincuenta dólares? ¿O doscientos treinta dólares? Algo así Pero por ser de emergencia Nos tienen que cobrar Trescientos y cacho de dólares Así O sea Una consulta Esos son los precios Que manejan Al final no nos cobraron nada No nos cobraron O sea como que Dentro de todo No era tan grave Y dijeron No, nada más Con que esté En reposo En su camarote Veinticuatro horas Eso sí Ya Eso sí Eso sí Es muy chistoso Si alguien se enferma En un barco Porque lo vivimos La vez pasada Con otra familia Si alguien se enferma En un barco Te van a encerrar En tu camarote Por lo menos Veinticuatro horas Son Disney Y te van a estar checando Y te van a estar checando Que no te salgas de él Sí Son Disney Y lo hacen de forma linda Hermosa ¿No? Nos dicen No pueden salir Perfecto Pues no podemos salir Y entonces cada tanto tiempo Nos hablaban al camarote Y llegaban Un regalito para los niños Y unos peluches ¿No? Y queremos saber cómo sigue Y tocaban ¿No? Quiere que le mande agua Todo para saber si O sea Sí para cuidarnos Pero también para saber Si estábamos ahí adentro ¿No? Si no nos habíamos salido Total que ya Sí Se alivianó justamente Ese día Ese día tocamos tierra En Ahazio Una ciudad de Francia Que está en una isla Y este Y no bajamos Pues ya Nos la perdimos Ese día queríamos hacer Como playa Pero pues ya no Ah era la playa Sí Una de las cosas Que más tenía ganas Dan Era de tomarse fotos Con el Capitán América Y es una de las diferencias Creo entre el otro barco Y este El otro barco El de Fantasy Las filas eran asquerosas Como era un barco tan grande Las filas para los personajes Para tomarte fotos Con los personajes Te dan un rol Y te dicen Tal día a tal hora Va a estar tal Tal, tal, tal Y todo el día Hay meet and greets Con los personajes Para tomarte fotos con ellos El barco de Fantasy Era una fila Inaccesible Así Filas de media hora Una hora No sé Pero Toda flojera ¿No? Y este barco en especial No sé si era en este barco Pero tenía Muchos más personajes Veías a Spider-Man A Capitán América A Mickey A Minnie A Pluto A Goofy A todas las princesas Bailando en el lobby Esto está padrísimo Yo no lo vi la vez pasada O sea, hacía la fiesta Y entonces Mickey Bailando con los niños Las princesas Bailando con las chavitas Todos estaban encantados Sí Miren Hay Hay algunas partes En las que la celebración Está con todo Está Goofy Está Daisy Está Donald Están princesas Está todo el mundo Bailando Pasándosela bien Entonces es una oportunidad Que tienen para pasarla bien Aquí en el crucero Eso es padre Y es parte de lo que se vive El día a día Aquí en el crucero de Disney Pero las botargas de Disney Tienen un reglamento muy cañón Que no lo pueden romper Jamás tú en la vida Vas a ver a alguien Que se deje tomar una foto A alguien que permita tomarse una foto Alguien quitándose la máscara O sea, como ellos con la cara de humano No se pueden quitar la máscara delante de nadie Ninguna parte de su botarga Siempre están en personaje Siempre Las cenas son varios restaurantes Algunos cuestan Y otros nos cuestan O sea, tú cuando pagas un crucero de Disney Se supone que está todo incluido Ya pagaste todo Cuando estás arriba del barco Hay restaurantes que ya están incluidos Pero también por costos extras Puedes ir a un restaurante Por ejemplo, lo francés Uno que se llamaba Lumière, me parece Sí, que no fuimos Para qué íbamos a ir un extras Y ya habíamos pagado Entonces, ya Y los restaurantes están padres, ¿no? Uno era temático de Rapunzel Uno era como de animación también ¡Luca! Nos están dando nuestra carta Y mira Una carta animada Donde todo estaba lleno de personajes En las paredes Estaba padrísimo Entonces, cada huésped del barco Tiene un horario específico para cenar Hay dos horarios Uno que es a las seis de la tarde Y otro que es a las ocho de la noche Y este, porque hay muchos gringos Que cenan súper temprano Y entonces, este También nos hicieron ahí el paro Para cambiar un par de veces de horario Porque, pues, se nos dormían los niños Hay que decirlo El crucero no es nada barato No Hay tres tipos de habitación Interna O sea, es una caja Externa Que tiene un circulito así De ventana Para que alcances a ver Qué hay afuera Y el balcón Que es la que Este Es un poquito No sé si más amplia Pero es más iluminada Le entra el aire Este, puedes ver el mar Te sales ahí Cada cosa te cuesta distinta, ¿no? Y, o sea, sí te cuesta un baro Mínimo Mínimo El chistecito te cuesta 150 mil pesos Con esto quiero hacerles el contexto De todo el desembolse que haces Aparte, los aviones para llegar y demás Y cada vez que te bajas a las ciudades Pues te cuesta un baro Este La comida y demás El rollo es que Una de las cosas que no nos gustó Y que mi esposa es experta también en decirlo O sea, si algo no le gusta Lo dice, ¿no? Pero es el contexto Pues ahí tienes toda la asamblea Al final te dicen Ah, sí Y las propinas para fulanito Esto es tal, tal Te hacen la cuenta Y eran como 600 dólares de propinas Más Porque solamente para los meseros Eran 12 mil para uno De propinas 12 mil pesos 12 mil pesos Para un mesero de propinas Imagínate Entonces, faltaba el capitán Faltaba Y yo dije No, espérate Es que no podemos dar Esa cantidad de propinas Porque ya pagamos la experiencia Entonces, por supuesto que le vamos a dar propina al mesero Pero esto me parece demasiado Y por supuesto que vamos a dar Porque eran propinas Que tú tenías que darle a todo el barco A diferentes Al camarero Al que te servía la comida Al que te servía la bebida Al que coordinaba al restaurante Al que te hacía la cama Al que coordinaba al que hacía la cama Y al que no sé Eran como 7 personas a las cuales Les tenías que dar propina Que no era propina Era prácticamente un sueldo Ahí hay que tener mucho cuidado Mucho cuidado Porque mucha gente se hace bolas Y creo que la primera vez Caímos en la trampa Ellos decían Allí está el sobre Esto ya está pagado Entonces tú piensas Que tú ya lo pagaste Dentro de la experiencia Y entonces lo que haces es Porque no tienes que dar dinero O sea, tú tienes que meter Tienes unos como tickets Que lo metes O sea, nada más es como Poner los paquetitos Y tú lo entregas Ojo Ahí nos hicieron chanchullo La primera vez Porque nosotros pensamos Que eso Ya lo habíamos pagado Que ya estaba O sea, que era dentro De lo que nos había costado El barco No es cierto Ahora investigando mejor Bajando a hablar Con la gente Indicada y demás Me enteré Que no Resulta que esto Te lo cobran Te lo cobran un día después O sea, para el que ya tomó El sobre Pues ya se amoló, ¿no? Entonces Te lo cobran después Te meten el cargo A tu tarjeta Y te lo cobran después Y es un cargo extra Ya te imaginarás De qué tamaño Yo la verdad es que Dije no No me parece justo Voy a dar propina Vamos a dar propina Pero para los personas Que creemos Que deben de recibir la propina Como es el camarero Y como son los meseros Los dos que nos atendieron No los 15 que nos están diciendo Entonces A ellos Si les vamos a dar propina Y no la cantidad Que nos están diciendo Sino una propina Este Digamos más adecuada A lo que nosotros creemos Que se tiene que dar O sea Te cobran una 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 super lana Güey O sea Págales bien A tus empleados ¿No? Y si no Pues ok O sea En el peor de los casos Busca La forma de meterlo En el paquete Para que ya esté incluido eso Y no te estén Diciendo Ah sí pero tal cosa Pero esto Pero esto Y esto Y le va subiendo Entonces Si lo tomamos como algo Que no está chido De parte del barco Eso fue lo peor Que después te quieran cobrar Claro Eso fue lo peor Quieran que tú les pagues Este Que ellos ganen esa lana Y que casi casi Que tú les pagues A los otros empleados Cuando son sus empleados ¿No? Ellos son los que tienen que pagarles Por Porque yo te estoy hablando De lo que yo pago Imagínate Multiplicado por Los nueve pisos de barco Que son Está muy cañón Estamos de acuerdo muchachos Entonces Si este Pero ojo Fue con Dana fue con la recepción Para decirles eso Habrá quien Quien lo quiera pagar Que le parezca bien Y quien lo pueda pagar Y que diga Va yo lo pago Y habrá quien Quien piense como nosotros Que diga Sabes que yo prefiero así Manejarlo de otra manera Yo bajé Y dije bueno ahí va Seguro me voy a echar Una hora Hablando este asunto Bajé y le dije Oye yo no estoy de acuerdo No No se preocupe ¿Cuánto quiero pagar? Esto y esto Perfecto Aquí está Entonces Fue todo No me tardé ni dos minutos Entonces Si es Hay que tener mucho cuidado Porque es Ellos lo manejan así Es chicle y pega Pues ahí se lo zanjarentan A todo el mundo Y solamente el que Se toma unos minutos Para revisar Puede decidir Si lo quiere pagar De verdad O no lo quiere pagar Pues fuimos a otra ciudad Que se llama Libor Muy linda En comparación Con lo que habíamos Vivido en la otra Nos gustó Y dijimos No vamos a pagar Ningún Paquete Vamos a ir nosotros Pues como Somos Si hemos andado En el metro Zapata Y en el metro Hermita Pues aquí también podemos Entonces Nos lanzamos Llegamos Y agarramos camioncito Y agarramos tren Porque queríamos ir A conocer la torre de Pisa Y nos lanzamos así Como De forma silvestre A conocer el lugar Y nos fue bastante bien ¿No mi amor? Si Igual Con poco tiempo corriendo Pero está padre La experiencia Estuvo bien Pero nos costó Comparado con lo que Nos hubiera costado Pagar lo del barco Nos costó Por la menos Como una tercera parte Máximo Te sale mucho más barato Ahora llegamos al Liborno La próxima parada Fue Liborno Y del Liborno Tomamos un tren Que nos trajo Hasta este lugar Hasta Pisa Pisa Donde está justamente Esta torre chueca Que es muy famosa Por el ángulo En el que se encuentra En estos momentos Y como Y por la cantidad de selfies Que todo el mundo se toma Tratando de detenerla O de enchuecarla Es más pequeña De lo que yo me imaginaba Y yo me imaginaba Que iba a estar así Como en medio de la ciudad Pero como lo ven No está No es como Es 100% turístico Todo esto que lo rodea Es un parque enorme Está cerrado Para el tránsito vehicular Y simplemente Es para los turistas Para que vengan Y se tomen la foto De recuerdo Luego también nos bajamos A Génova Ahí nos bajamos Dan, tú y yo Ya dijimos Bueno No le vamos a hacer Más cansada A Luca Con la caminada Y literal Vas al Kids Club Y lo dejas ahí Y les ponen actividades Todo el día Sin problema Y están súper seguros La pasó muy bien No se insoló Y todo resulta mejor Si lo dejamos en el barco Y una de las noches Más divertidas que hay En todo el barco Es la noche pirata No No ¡Gracias! ¡Gracias! Están todos los personajes de Disney ¡Ah! Me tocó hasta pasar al escenario De repente se acercó así una fulanita Me dijo ¿Quieres pasar? ¡Ah, sí! Y yo me fui a tocar la guitarra con ellos Comimos como si no hubiera un mañana La comida es abundante y delicioso Hay helados las 24 horas al día De helado así como de máquina Y hay barras de Mickey que las puedes pedir Ojo, este es tip Solamente las puedes pedir por teléfono Room service Room service las 24 horas Y también está delicioso Dana pedía todo el restaurante y nos lo traían Hola amigos, ahora estamos en el Vaticano Así es Este lugar que es prácticamente un estado independiente O sea, dentro de la misma Italia existe esto Que es básicamente la casita del señor Papa Francisco El argentino que está más cercano a Dios Inclusive más cercano que la familia de Maradona Así es muchachos Este es el Vaticano Impresionante, ¿no? Ese lugar es como el estado independiente más pequeño del mundo Y después en Italia fuimos al segundo estado más independiente Oye, que no importa que religión seas, ¿no? En el Vaticano La energía del lugar y la belleza del lugar es impresionante Impresionante Después fuimos a Mónaco Que es el lugar, el territorio independiente El segundo territorio independiente más pequeño del mundo Después del Vaticano Que son como 4 kilómetros nos dijeron Algo así Hola, ahora estamos en Villafrance Que es justamente una de las costas de Francia Y ahí está el barco, ahí está el crucero Tenemos que agarrar este bote, esta lancha Para lanzarnos hasta la orilla Y de ahí vamos a tomar un tour directamente Al Mónaco y Monte Carlo Mónaco y Monte Carlo Vamos a ver las naves Vamos a ver las tiendas Vamos a echar el postre Continuamos Este ya es la recta final para el crucero Y padrísimo, una cosa de glamour impresionante El casino de Monte Carlo Los postres de Francia Entramos a las malteadas Carísimas también Ahora estamos desde Monte Carlo Sí, este es una Digamos que un país independiente Un principado Solamente es más pequeño el Vaticano Esto mide 2 kilómetros cuadrados Y bueno, está pegadito o rodeado por Francia Pero esto es totalmente independiente Es una cosa súper mega glamourosa Lo que vemos aquí tiene su propio Estallilla para los yates Tiene su propio casino Tiene su propio estadio Tiene unas cosas muy, muy lindas Así es muchachos Ahora estoy en el casino de Monte Carlo Este lugar que ha sido Es de filmación de muchas películas Como varias de James Bond Varias de Jason Bourne Muchas, muchas películas Que ustedes han visto Se han filmado por acá Casino más famoso de todo el planeta Esta parte es la única que dejan pasar a los niños La parte del lobby Desde allá atrás Pues ya comienza el casino de adeveras Y la última ciudad fue Marsella Que fue como a la más ¿No? Ya después de todo lo que habíamos visto Y aparte ya estábamos cansados Ya nos encantó Sí aplicamos la crepa Aplicamos el helado El gelato Bueno, el gelato es el... Pero sí fue el más El más X de la vida Sí Sí, muy sin chiste ¿Estás contento? Uh-huh ¿Estás bailando de felicidad? Dentro del barco también hay cine Hay películas todo el día Todos los días hay películas Y están puestas O sea, ahorita están proyectando Endgame, Capitana Marvel, Dumbo O sea, están todas las de cartelera de Disney Están puestas allí Y hay dos cines Hay uno que es un cine muy tradicional Y hay otro cine Que es donde pasan Ese cine como muy tradicional Cerrado Que es donde están Las películas de cartelera Las más nuevas Y hay otro cine de Fuera, fuera de En la alberca Este, externo Donde pasan películas Como de catálogo Y en tu cuarto Tienes todo el catálogo de Disney Todo el día Todas las películas de Star Wars Todo es como un Como un Lo que va a ser Disney Plus Actualmente Es como un Netflix Y Luca, Dan Escogían la película Que quieren ver Se aventaban todas las de Marvel Cualquier personaje que veía Nuevo para ellos Echaban ojo a su videoteca Y vieron Pinocho Y bueno Así nuestra experiencia Vayan llevando la cuenta Porque te dan una tarjeta Donde tú nomás Literalmente Es como una tarjetita Donde la vas pasando Como en un chip Y donde se te va acumulando todas las cosas, todas las compras que hagas dentro del barco. Sirve para tu cuarto, para abrir la puerta de tu cuarto, pero te sirve para pagar todo lo que quieras, ¿no? Sí, si quieres un dulce o una bebida alcohólica o un juguete o lo que sea, pues la pasas y es muy fácil que la estés pasando y entonces se te va haciendo la cuenta pero no tienes que esperar hasta el final para comprarlo, no tienes que esperar al final para saber cuánto llevas puedes ir al lobby y decir, oye, ¿cuánto llevo hasta ahorita? y te van diciendo, ¿y el internet es asquerosamente caro? Pues bueno gracias por escucharnos, gracias por vernos, gracias mi amor. Gracias a ti. Y chequen el spin-off del día que se nos perdió Luca en el barco, porque hay un anecdotario este, de que se nos perdió Luca, se van a enterar de todos los detalles. Nos vemos en el cine, gracias Dani. Bye 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!